¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxus, una vez más con novedades en Fate Grand Order NA. Esto realmente me tomó por sorpresa anoche cuando salió la noticia en stream, en el momento del login, y es que vamos a tener la otra semana, y cuando yo la otra semana es realmente el domingo, el banner por Shootin' Doji Rank Up Quest Conmemorative Pickup Summon. Sí, literalmente el motivo por el cual tenemos este banner es porque Shootin' Doji tiene un Rank Up Quest, solamente por eso. Obviamente este banner es el mismo banner que en la versión japonesa es de el Kyomath 2018 Exhibit Conmemoration Summoning Campaign, es exactamente el mismo banner, solamente que en la versión americana han decidido ponerlo. ¿Saben por qué lo vamos a poner? Porque Shootin' Doji tiene un Rank Up Quest. Sí, ese es nuestro motivo, esa es nuestra razón, lo cual está de hecho bastante bien, y voy a explicar por qué. Como ven en este banner, va a tener Rate Up tanto Minamoto no Raikou, Berserker 5 estrellas, como Shootin' Doji Assassin 5 estrellas, además de Yagyu, Saber 4 estrellas, y Okada ISO 3 estrellas, limitado por cierto. De las 4 unidades que están en este banner, 3 son limitadas. Este es un excelente bait banner justo antes del evento de Battle for New York, Battle for New York, Guilfest. Ok, este es el horario de qué días van a tener Rate Up estos servants. Primero va a estar Shootin' junto con Raikou, luego Shootin' Sola por un par de días, luego Raikou también Sola por un día, luego otra vez Shootin' Doji con Minamoto no Raikou, luego Shootin' Sola, luego Raikou Sola, y finalmente las dos. Y esto empieza el 6 de septiembre y va hasta el 20 de septiembre, dos semanas de banner. Dos semanas para que piensen realmente y reflexionen sobre si necesitan algo de este banner. Ahora, Shootin' Doji. Este es el penúltimo banner donde Shootin' Doji va a tener Rate Up, fuera de banners garantizados. El siguiente banner para Shootin' Doji es en el rerun de Oniland. Oniland es el evento de Halloween que vamos a tener este año, y es decir, el próximo Rate Up que va a tener Shootin' Doji sería el próximo año, en el rerun del evento que todavía no tenemos. Con Minamoto no Raikou el caso es diferente. Minamoto no Raikou ya no va a tener otro Rate Up banner, al menos de acá a dos años. Este es el último banner donde pueden encontrar a Minamoto no Raikou Sola con Rate Up en un banner. Luego de esto, solamente la van a poder obtener a través de banners garantizados. Nada más. A menos que sepamos. Al menos lo que la clarividencia EX nos deja ver. Porque en el banner de Día de Acción de Gracias, cualquier cosa puede pasar. Eso sí se los digo. Lo mismo con Okada hizo. Okada creo que tiene otros banners en los cuales puede regresar, pero mi intención principal es hacerles saber sobre Raikou y que este es su último banner. Ahora, sí, se viene un mejor Berserker AOE que Minamoto no Raikou, es verdad, pero ya lo dejo a decisión de ustedes. Quienes consideran a Raikou pues su waifu, esta es su última oportunidad. Y a quienes no le llaman la atención y prefieren el siguiente God Serker que viene el próximo año, pues todo bien. Pero yo cumplo con informarles que si desean de una u otra manera Minamoto no Raikou, esta es la última oportunidad en la que van a tener chance de obtenerla. Y bueno, los otros dos servants, como ya dije, Okada hizo y Yagiyu Taima Munenori, son los otros servants que van a estar con Rate Up en todo el día, bueno, en todo el banner realmente, ¿no? Bueno, y eso es básicamente las novedades que tenemos ahora mismo en Fate, y por supuesto la razón, el motivo por el cual este banner existe, el Rank Up Quest para Shuten Doji, que llega también el 6 de septiembre, el cual aumenta el poder de su Noble Fantasman, le da Corroid Poison, que incrementa la efectividad del envenenamiento que otorga el Noble Fantasman a sus enemigos. Y eso es todo, así que déjenme saber en los comentarios, chicos, déjenme saber si están interesados o van a estar pensando en rolear en este banner, ya sea por Shuten Doji o por Minamoto no Raikou, o por Okada hizo. He escuchado gente que quiere rolear solamente porque no logró conseguirlo en EP5, en su último banner, así que quiero saber qué piensan, por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios, y si les gustó el video y si les pareció interesante, no se olviden de compartir con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle a la campanita para que sepan cuándo subo un nuevo video de Fate Grand Order. Listo, chicos, cuídense mucho, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.